Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma. El por el dolor de no hallar una mujer, una mujer buena que me llena el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. El por el dolor de no hallar una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, ¡Gracias! ¡Gracias!